Enunciando que ha llegado lo que el pueblo esperará. Una luz a aparecer, sol que está naciendo, alumbrando un nuevo día. El este ya se ve, una luz a aparecer, es el sol que está naciendo, alumbrando un nuevo día. Dando un nuevo día. Bien, damos gracias a Dios por esta gran oportunidad que tenemos de estar aquí reunidos y tener entre nosotros a este personaje, que como ya hemos visto su labor trascendente, no solamente en medio del pueblo de Dios, del cristianismo, sino su labor, su amor tan grande es a toda la familia humana. Nos sentimos muy contentos por tener entre nosotros un personaje de esta dimensión, de esta capacidad, y nos sentimos contentos y deseamos que Dios lo bendiga y lo use poderosamente para que derrame Dios sobre nosotros grandes bendiciones. Dejamos con nosotros a nuestro amado amigo, el doctor William Soto Santiago. Muy buenos días. Amados amigos, amados amigos y hermanos de presentes, ministros y congregaciones también que se encuentran en otras naciones. También recibo un cordial saludo a la licenciada Laura Elena Arrejón Caballero, secretaria de Vinculación con la Sociedad Civil del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Y el licenciado Máximo Moscoso Pintado, delegado federal de Profeco. Y el licenciado Manuel Andrade, ex gobernador del Estado de Tabasco. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y nos abra las Escrituras y nos hable directamente a nuestra alma, a nuestro corazón. Y así nos enseñe el sentido de lo que está escrito y obre en nuestra alma, a nuestro corazón. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes, en esta ocasión ustedes que están presentes y los que están en otros países conectados con esta transmisión vía satélite e internet. Para esta ocasión leemos en Habacuc capítulo 2, verso 14, donde nos dice Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y también leemos en Habacuc capítulo 8, verso 11, que dice Y aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y en San Mateo, capítulo 4, 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 capítulo 4 sino de toda Palabra que sale de la boca de Dios. Que Dios bendiga nuestras almas con Su Palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nuestro tema para esta ocasión es, con la Palabra de Dios, se educa el alma. El ser humano siendo creado a imagen y semejanza de Dios, como nos dice Génesis capítulo 1, versos 26 en adelante, donde dice, «Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza». Lo único que ha sido creado por Dios a su imagen y semejanza es el ser humano. Por eso el ser humano es la corona de la creación. Así como Dios es Padre, Hijo y es Espíritu Santo, el ser humano es alma, espíritu y cuerpo. La imagen de Dios es su cuerpo angelical, su cuerpo diapánico llamado el Espíritu Santo y también llamado el Ángel del Pacto, el cual es Jesucristo en su cuerpo angelical. Por eso es que Jesucristo podía decir, «Antes que Abraham fuese, yo soy». Y decía, y Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Le dicen, «¿No tienes aún cincuenta años si dices que has visto a Abraham?». Cristo le dice, «Antes que Abraham fuese, yo soy». ¿Cómo era posible que un joven carabinero de Nazaret, que había nacido en Belén de Judea y tenía de treinta a treinta y tres años de edad, pudiera decir y estar correcto en decir, «Antes que Abraham fuese, yo soy». Es que Cristo en su cuerpo angelical era antes que Abraham y era antes que Adán también. Ese es el misterio de esas palabras de Cristo de San Juan, capítulo 8, versos 56. Por eso es que San Pablo, hablando acerca de Cristo, en Hebreos, capítulo 1, versos 1, en adelante nos dice lo siguiente. «Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, y por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, heredero de todo, y por quien a sí mismo hizo el universo». Dios, por la vez de Jesucristo en su cuerpo angelical hizo el universo. Ese es el misterio de Dios, el Padre de Cristo, del cual nos habla San Pablo en Colosenses, capítulo 2, versos 2 al 3. Jesucristo, Jesucristo es un misterio para la raza humana y el misterio de Jesucristo es que Él es el cuerpo angelical de Dios, la imagen del Dios viviente, y es también el cuerpo físico de Dios que nació a través de la Virgen María. Por lo tanto, Jesucristo es la persona más importante que ha pisado este planeta Tierra. A toda persona le gustaría conocer a la persona más importante que vive en el planeta Tierra, o que ha vivido en el planeta Tierra. Pues le tengo una buena noticia, su nombre es Señor Jesucristo, y su historia está en la Biblia. «Y por quien a sí mismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia». San Pablo dice que Jesucristo es la imagen misma de la sustancia de Dios, o sea, la imagen de Dios y el cuerpo angelical de Dios. A través de la Biblia encontrarán los demás detalles acerca de Jesucristo, como en Colosenses capítulo 1, verso 3 en adelante, donde nos dice «el cual nos ha librado con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de su herencia, de la herencia de los santos en luz». «Hay una herencia, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado de los reinos de su amado Hijo». Recuerden que Cristo le dijo a Nicodemo, «De cierto, de cierto te digo que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios». Toda persona quiere entrar al reino de Dios y así como para entrar a este reino terrenal tenemos que nacer en esta tierra, así también para entrar al reino de Dios tenemos que nacer en el reino de Dios del agua, o sea, del Evangelio y del Espíritu, o sea, del Espíritu Santo. Ese es el nuevo nacimiento del cual llevó a Nicodemo, y no hay otra forma para entrar al reino de Dios. Así como no hay otra forma para entrar a este reino terrenal, hay que nacer en este planeta Tierra. Sigue diciendo, «En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación». Aquí San Pablo nos dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación, a través de la Biblia encontramos que nos dice que Adán, y también que Abraham, y también que Jacob vio a Dios, y no solamente ellos, sino el rey David también, y otros personajes de la Biblia dicen que vieron a Dios cara a cara. Y como dice, Dios cara a cara, y fue librada mi alma, y por eso le colocó por nombre Peniel al lugar donde estuvo esa exclueriencia. Génesis capítulo 32, versos 24 al 32. Pero nos reprendemos cuando encontramos en San Juan, capítulo 1, verso 18, que nos dice, «A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, el unigénito Hijo que está en el asiento de la Padre, él le ha dado a conocer». Y como es que dice la Biblia en el Antiguo Testamento, que diferentes personas vieron a Dios, y luego acá en el Nuevo Testamento, en San Juan, capítulo 1, verso 18, dice, «Que nadie jamás, que nadie jamás ha visto a Dios». Aparentemente hay una contradicción, pero la Biblia no tiene contradicciones. Dice que el unigénito Hijo de Dios, el cual es Cristo, en su cuerpo angelical, el unigénito Hijo de Dios le ha dado a conocer. Todos los que conocieron a Dios en el Antiguo Testamento y que dijeron que vieron a Dios, lo que vieron fue el cuerpo angelical de Dios, que es el cuerpo teopánico o angelical de Jesucristo, llamado en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo. Porque un espíritu es un cuerpo de otra dimensión. Para poder entender todas estas Escrituras Bíblicas, tenemos que comenzar conociendo que Dios y el ser humano, son, 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 con alma, espíritu y cuerpo. El ser humano ha ido creciendo en conocimiento. Los animales no crecen en conocimiento científico, conocimiento académico, sino que siguen como han sido siempre. Pero el ser humano cada año es más sabio. ¿Por qué? Porque tiene alma. La diferencia entre el ser humano y el animal es que el animal no tiene alma. El ser humano sí tiene alma y por eso puede obtener una educación para su espíritu y también puede obtener una educación para su alma. La educación para el espíritu la podemos obtener la escuela y universidades para educar nuestros sentidos. Entonces, por medio de los sentidos del cuerpo entre los sentidos del espíritu y obtenemos una educación y por medio de una educación obtenemos títulos, doctorados en diferentes campos del saber. ¿Estamos alimentando así? Eres virtud con conocimiento. Eres virtud con conocimiento. Eres virtud con conocimiento. Pero ¿cómo alimentamos nuestra alma que es lo más importante y que es lo más grande que tenemos? Porque en realidad lo que somos es alma viviente. El espíritu que tenemos es un cuerpo de otra dimensión parecido al cuerpo físico que nosotros tenemos y el cuerpo físico, el que ya todos conocemos como de carne y huesos y sangre. Así como Jesucristo dijo, el Padre mayor es que yo, así también usted puede decir, mi alma es mayor que mi cuerpo y que mi espíritu. Ahora vamos conociendo a Dios y quien es Dios y vamos conociéndonos a nosotros mismos como seres humanos en este estudio bíblico de hoy, domingo, en donde en todas las iglesias se tiene la escuela bíblica. Hoy en nuestro estudio bíblico ya podemos ver que el alma de la persona equivale a Dios el Padre y el espíritu de la persona equivale al Espíritu Santo. Y el cuerpo físico que equivale al cuerpo físico de Dios que es el cuerpo físico de Jesucristo. Y así como Jesucristo fue glorificado, el cuerpo físico de los creyentes en Cristo será glorificado. Y si murieron, serán resucitados en cuerpos eternos y glorificados, como Jesucristo en su cuerpo físico murió, fue sepultado y luego fue resucitado glorificado. Por lo tanto, Cristo traerá en su segunda venida a los que murieron, los cuales fueron creyentes en Él, los cuales están vivos en alma y espíritu, en alma y en cuerpos espirituales, cuerpos anglicales en el paraíso, que es la segunda dimensión. Cristo, así como pasó por el paraíso, a donde estaba Abraham, Isaac, Jacob y todos los santos del Antiguo Testamento, y el domingo en la mañana, domingo de resurrección, resucitó con ellos, así Jesucristo en su segunda venida pasará por el paraíso y traerá con Él en su venida, a los que murieron y los que resucitarán en cuerpos eternos y glorificados y a los que vivimos, nos transformará. Cuando los veamos, seremos transformados. Esta es una promesa para todos los creyentes en Cristo. Por esto podemos ver la esperanza que tienen todos los creyentes en Cristo. Es una esperanza en las promesas divinas que no pueden fallar. Cristo dijo, mis palabras son espíritu, son vida. Y también dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, por lo tanto, se cumplirán. Ahora, siendo que el cuerpo físico necesita alimento y si no le damos alimento muere físicamente, va poniéndose demacrado y delgado y cualquier problema de salud lo ataca y destruye el cuerpo físico si no está bien alimentado. Por eso tenemos que comer y trabajamos. Una de las causas es para tener dinero para comprar alimento para nosotros. Y los espíritu tiene que ser alimentado con conocimiento y por eso las madres y los padres y las madres a sus niños les van enseñando. Cuando nacen los niños y ya van creciendo, el padre y la madre casi siempre tienen una competencia. Y cuando la madre se descuida, el papá comienza a decirle al niño, papá, papá. Y cuando la mamá se da cuenta de eso, al ratito le está diciendo al niño, mamá, mamá. Porque cada uno de ellos desea que diga, el papá quiere que diga primero papá y la mamá quiere que diga mamá. La mamá tiene más ventajas porque el niño siempre está con la mamá. La madre tiene una responsabilidad muy grande de enseñar al bebé. Lo va enseñando a hablar, lo va enseñando a pedir las cosas porque mientras no tiene ese conocimiento, él pide las cosas llorando. Pero la mamá lo entiende, pero ella quiere que ella comience a hablar como le corresponde a todo ser humano. Para lo cual se requiere una educación, una enseñanza y los primeros maestros son los padres de los bebés. Y después, cuando ya están más grandecitos, son enviados a la escuela para continuar la educación, aunque los padres continúan educando a sus hijos, enseñándoles valores, enseñándoles buenas costumbres, enseñándoles valores respetuosos y tienen que comenzar respetando a sus padres. Los niños que no respetan a sus padres, tampoco van a respetar a los demás seres humanos. Por eso las madres tienen una responsabilidad muy grande en la sociedad. La educación comienza en el hogar. Todos queremos que nuestros hijos sean bien educados, sean respetuosos, sean amables y serviciales. Esa es la forma correcta para criar a los niños y que pidan permiso cuando van a salir. Para los padres saber dónde están ellos y si necesitan ir a buscarlos, saber dónde van a buscarlos. Porque los padres tienen que estar pendientes de sus hijos para que no vayan a tener amistades que los metan en problemas de drogas u otras clases de problemas. Es importante la educación para el ser humano desde que nacen y aún desde que están en el vientre de la madre. Hay formas de educar a los niños cuando están en el vientre de la madre, con grabaciones que colocan en el vientre de la madre para que ellos escuchen. Hay métodos para llevar a cabo esa labor. Tenemos que alimentar el cuerpo, el espíritu y el alma de nuestros hijos aún desde que están en el vientre. Y entonces preguntamos si cómo vamos a alimentar el cuerpo físico de nuestros hijos cuando están en el vientre. Hay una forma prevista por Dios en donde el niño está conectado con la madre. Y cuando nace le cortan esa conexión y lo que le queda es lo que llamamos el ombligo. Y después tiene que estarlo alimentando por la boca, continúa en el cuidado para los niños. Así es, en lo espiritual también. También se va educando el espíritu de los niños con una educación correcta. Pero ¿y qué para el alma de los niños y de los mayores? La Escritura nos dice en una de las citas que leímos de Amós capítulo 8, verso 11, que Dios dice por la vida del profeta Amós que habrá, que vienen días en que habrá hambre sobre la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor, la palabra de Dios. Y Cristo cuando dijo no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra que sale de la boca de Dios es el alimento para el alma de todo ser humano. Si no tiene ese alimento, espiritualmente estará débil, estará enfermo espiritualmente, y por eso los veremos metidos en las drogas y en otros problemas que afectan al ser humano. Es un problema espiritual, el que los lleva a esa condición por falta del alimento espiritual para el alma del ser humano. Por lo tanto, es necesario que el ser humano tenga a su disposición el alimento para el alma, para que su alma sea educada en el programa divino y de su alma que está en el corazón de la persona, salga hacia el espíritu, a su intelecto, y luego en manifestación humana a través de los hechos de su cuerpo. Y así, todos estén bien alimentados espiritualmente en el alma, en el espíritu y en el cuerpo físico también, para que no estemos débiles, ni físicamente, ni intelectualmente, ni espiritualmente en el alma. El alma es lo más importante que está en el cuerpo físico que usted tiene, porque usted y yo somos alma viviente. Por eso, tenemos que cuidar de que los seres humanos, aún desde bebés, hasta que partan de esta tierra, tengan a su disposición, tengan a su disposición el alimento para el cuerpo, el alimento para el espíritu y el alimento para el alma. Porque no solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el alimento para nuestro alma y así educar nuestra alma en el camino de Dios, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En una ocasión, Jesucristo dijo, y el Padre y yo, una cosa somos. Y también dijo mi Padre, hasta ahora obra y yo obro. Y también decía, yo no hago nada, sino lo que oigo o lo que veo hacer al Padre. O sea que las cosas que Jesús hacía no eran de sí mismo, sino del Padre que moraba en él. El Padre que mora en mí, él hace las obras, decía Jesucristo. Y el Padre equivale al alma en el ser humano. Por consiguiente, las cosas que usted hace, las hace como alma viviente a través de su espíritu y de su cuerpo, tan sencillo como eso. Por eso, hay que cuidar no solamente el cuerpo físico, sino el espíritu y el alma también. El cuerpo físico tiene una cantidad de tiempo de vida a causa de la caída del ser humano allá en el huerto del Edén. Pero si muere, siendo un creyente en Cristo nacido de nuevo, no tiene de qué preocuparse la persona ni sus familiares. Dios va al paraíso, va a esa dimensión angelical. Y de allá puede mirar hacia acá y ver a todos los creyentes en sus agredidades y escuchar los cánticos, porque de allá se ve hacia acá. Pero de aquí hacia allá es que no se ve por causa de que nuestros sentidos físicos no tienen una visión interdimensional, lo que tienen es una visión terrenal. En el cuerpo nuevo que Cristo va a dar a todos los creyentes en Él en la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de los que estén vivos, habrá visión interdimensional. Es importante saber todas estas cosas para que las personas puedan comprender por qué nos agarramos de Jesucristo con toda nuestra alma. Jesucristo está tan joven como cuando subió al cielo, porque Él está glorificado. Así van a estar a todos los creyentes en Él. ¿Y quiénes son esos creyentes en Él que van a estar glorificados? Todos ustedes y yo también, porque Él lo prometió. Él dijo en San Juan capítulo 5 y capítulo 6, en el capítulo 6, versos 39 al 40 dice, Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Porque esta es la voluntad del Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Cristo ha prometido resucitaré a todos los creyentes en Él en el día postrero. El día postrero es el séptimo milenio de Adán hacia acá, y en algún momento del séptimo milenio, Él en su venida resucitará a los muertos creyentes en el cuerpo glorificados, y en los que estemos vivos nos transformará. También, en el capítulo 11 de San Juan, cuando Cristo fue resucitar a Lázaro, su amigo, dice, Dice, capítulo 11 de San Juan, Jesús, capítulo 11, verso 23, en adelante de San Juan, dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta sabía que su hermano Lázaro resucitará en el día postrero, o sea, la resurrección de todos los creyentes en Cristo. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Marta sabía que la resurrección sería en el día postrero, ya Cristo lo había dicho en el capítulo 6, por lo tanto, la resurrección es para el día postrero, que es el séptimo milenio de Adán hacia acá, y de los tres días postreros, que son el quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio, el último de los días postreros es el séptimo milenio. Recuerden que un día adelante del Señor es como mil años, y mil años, como un día nos dice San Pedro en su segunda carta, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8, y el Salmo 90, verso 4. Conforme al calendario gregoriano, ya estamos en el séptimo milenio de Adán hacia acá y cuarto siguiente, en el día postrero delante de Dios, y en algún año y día de este séptimo milenio, Cristo vendrá con todos los santos que murieron y los resucitará en cuerdos glorificados y jóvenes para toda la eternidad. Y a los que vivimos, nos transformará. Estaremos unos días aquí en la tierra con el cuerpo nuevo, así como Jesucristo ya resucitado, estuvo cuarenta días con sus discípulos, apareciéndoles en diferentes ocasiones. Y luego subió al cielo y se sentó a la diestra de Dios en el cielo, en el trono de Dios. Así también, cuando todos estemos transformados, estaremos todos jóvenes juntamente con los muertos en Cristo que resucitarán, y después de unos treinta o cuarenta días ya transformados, nos iremos con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, que es la fiesta más importante que se habrá llevado a cabo en el cielo, la cual y a la cual hemos sido invitados. Apocalipsis, capítulo 19, verso 9 al 10, dice, Bienaventurados los que son convidados a la cena de las bodas del Cordero. Cuando la persona escucha la predicación del Evangelio de Cristo, está escuchando la invitación. Y si recibe a Cristo como Salvador, ha recibido la invitación y Cristo lo tendrá en la cena de las bodas del Cordero en el cielo, en donde estarán todos los santos del Antiguo Testamento, Abraham, Isaac, Jacob, los Patriarcas y todos los demás santos del Antiguo Testamento. Por allá vamos a ver a Adán y a Eva, pues muchas personas les gustaría ver a Adán y a Eva y ver cómo eran ellos, pues ellos están en el cielo, ya resuitados, y los vamos a ver, y vamos a verlos, jovencitos. Vamos a ver a todos esos santos y a los profetas que hablaron la Palabra del Señor para su pueblo. Y vamos a ver a la persona más importante del cielo que todos deseamos ver, a nuestro amado Señor Jesucristo. Lo vamos a ver, jovencitos, y todos vamos a estar jovencitos también. Lo más importante en la vida es asegurarnos de un futuro eterno con Cristo en su Reino Eterno. Ese es el propósito por el cual Dios nos ha enviado a este planeta Tierra para vivir una temporada. No se necesitan muchos años para vivir en la Tierra, solamente lo necesario para hacer contacto con Cristo, que es la vida eterna para que Él nos otorgue vida eterna. Él tiene la exclusividad de la vida eterna. El mismo Cristo dijo, Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco y yo les doy vida eterna. Y no perecer jamás, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo, una cosa somos, para que se predique el Evangelio de Cristo, para que nazca la fe de Cristo en el alma de las personas y lo reciban como Salvador, para que Cristo les dé vida eterna. Y no perezca su alma, no perezca la persona, sino que viva eternamente en el Reino de Dios con Cristo. Él es el Rey que gobernará sobre este planeta Tierra. Por lo tanto, recibir a Cristo como Salvador y recibir al Rey de los cielos y de la Tierra, en nuestra alma, en nuestro corazón. Para lo cual, si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador, lo puede hacer en estos momentos y estaremos orando por usted, para que Cristo lo reciba en su Reino y le dé vida eterna, para lo cual puede pasar a la frente y estaremos orando por usted. Recuerden que de todas las decisiones importantes que el ser humano hace en la Tierra, la más importante es recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, porque es la única decisión que lo coloca en la vida eterna. Es la única decisión que lo coloca en el Reino de Dios. Dios tiene mucho pueblo, muchos hijos en Villarramosa y en todo el Estado de Tabasco y en toda la República Mexicana y los está llamando en este tiempo final, para colocarlos en su reino, colocarlos en su reino con vida eterna. Lo más importante es la vida y, sobre todo, la vida eterna. Sin vida eterna, nuestra trayectoria en esta Tierra, nuestra pasada por esta Tierra, no tendría importancia. La Escritura nos enseña que estamos en esta Tierra para ser rociados con la Sangre de Cristo, nuestro Salvador. Ese es el propósito de nuestra estadía en este planeta Tierra, y las demás cosas son añadidas. Por eso Cristo dijo, buscad primeramente el Reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. ¿Para qué buscar el Reino de Dios? Para entrar al Reino de Dios y obtener, por consiguiente, la vida eterna. Nadie le puede asegurar al futuro eterno la vida eterna excepto el Señor Jesucristo. Él es el único que me asegura a mí y a usted la vida eterna. Por lo cual se predica el Evangelio y se da la oportunidad a las personas que reciban a Cristo como su único y suficiente Salvador. Lo más grande que un ser humano puede hacer en la Tierra es recibir a Cristo como su Salvador, porque es lo único que le da a usted la vida eterna. Cristo es el único porque Él tiene la exclusividad de la vida eterna. y los que no lo quieren recibir están embarcados en las palabras de Cristo de San Juan, capítulo 5, verso 40, donde dice, «Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna». El que no quiere venir a Cristo, pues no quiere tener vida eterna. El que viene a su vida de Cristo, recibiéndolo como Salvador, es porque quiere tener vida eterna. y sabe que el único que le puede dar vida eterna es el Señor Jesucristo. Por eso ustedes están aquí recibiendo a Cristo como único y suficiente Salvador, porque quieren asegurar su futuro eterno con Cristo en su reino eterno. y después que tengamos asegurado nuestro futuro eterno con Cristo en su reino eterno, las demás cosas son las añadiduras de la vida cotidiana del ser humano. Pero lo que trasciende a los reinos de Dios y a la vida eterna es recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Todavía no hay más personas para recibir a Cristo, por eso estamos esperando que lleguen los que faltan por venir. Recordemos las palabras de Cristo cuando dijo, «¿De qué le vale el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa hará el hombre por su alma? De nada le habrá servido vivir en la tierra si pierde su alma. Y para no perder su alma recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador». Vamos a estar puestos en pie para hacer la oración por las personas que están recibiendo a Cristo como único y suficiente Salvador. En los demás países también pueden recibir a Cristo como Salvador, pasando al frente para que queden incluidos en la oración que estamos, que estaremos haciendo por todos los que están recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador, Salvador aquí en Villahermosa, Tabasco, República Mexicana. Con nuestros rostros inclinados y nuestros ojos cerrados, Padre celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, vengo a ti con todas estas personas que están recibiendo a Cristo como único y suficiente Salvador. Te ruego, lo recibas en tu reino y les des la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Y ahora repitan conmigo esta oración, los caminos de la vida de Cristo que están aquí presentes o en otras naciones. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, escuché la predicación de tu Evangelio y nací tu fe en mi corazón. Creo en ti con toda mi alma. Creo en tu primera venida. Creo en tu nombre como el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Señor Jesucristo, creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de equivocación por nuestros pecados. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador y necesito un Salvador, un Redentor. Doy testimonio público de mi fe en ti y de tu fe en mí y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te ruego perdones de mis pecados y con tu sangre me limpies de todo pecado y me bautices con el Espíritu Santo y fuego y produzcas en mí el nuevo nacimiento. Señor Jesucristo, quiero vivir eternamente contigo en tu reino. Haz en mí una realidad, la salvación que ganaste en la cruz del Calvario para mí. Te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén y Amén. Señor Jesucristo, me preguntará y me dirá, escuché la predicación del Evangelio, nació la fe de Cristo en mi alma, la Escritura dice, con el corazón se cree para justicia, ya he creído, pero con la boca se confiesa para salvación, he hecho confesión pública de mi fe en Cristo y ahora Cristo también dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Cuándo me pueden bautizar? Es la pregunta desde lo profundo de vuestro corazón, desde lo profundo de vuestra alma. Por cuanto ustedes han creído en Cristo, bien pueden ser bautizados y que Cristo les bautice con el Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. El mismo Jesucristo fue donde Juan el Bautista estaba predicando y bautizando allá en el Jordán para que Juan el Bautista lo bautizara. y Juan, reconociendo quien era Jesucristo, dijo, yo tengo necesidad de ser bautizado por ti y tú vienes a mí para que yo te bautice. Jesús le dice, nos conviene cumplir toda justicia y entonces lo bautizó. Y cuando subió de las aguas bautismales, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesús. Y es Cristo el que dijo, el que creyere y se fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, porque el que no cree no va a ser bautizado, porque el bautismo es un acto de fe. El bautismo no quita los becados de la persona. Es tipológico. Cuando la persona recibe a Cristo como Salvador, muere al mundo y cuando el ministro sumere las aguas bautismales, tipológicamente está siendo sepultado y cuando lo levanta de las aguas bautismales está resucitando a una nueva vida, a la vida eterna con Cristo en su reino eterno. Por eso es tan importante el bautismo en agua en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es requisito indispensable recibir a Cristo como Salvador y ser bautizado en agua en su nombre. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tan sencillo como eso. La parte difícil la hizo Cristo en la cruz del Calvario. La nuestra, recibirlo como nuestro único y suficiente Salvador para tener el nuevo nacimiento al recibir su Espíritu Santo. Cristo luego de ser bautizado en agua en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. En el bautismo en agua la persona se identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. por eso está importante el bautismo en agua. Y es importante saber lo que significa para estar conscientes de por qué somos bautizados en agua en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Y el por qué lo ordenó a los que creyeran que fueran bautizados bautizados en su nombre. Y este ha sido desde el día de Pentecostés hacia Caito Navía siguen miles y millones de personas escuchando la predicación del Evangelio de Cristo, recibiéndolo como Salvador y siendo bautizados en agua en su nombre y Cristo bautizándolos con Espíritu Santo y fuego y produciendo el nuevo nacimiento en esas personas y entrando al Reino de Dios a los miles o millones de personas cada año. Bien pueden ser bautizados y que Cristo los bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca con ustedes el nuevo nacimiento. Ha sido para mí un primer año grande estar con ustedes dándoles testimonio del tema de la Palabra de Dios que tuvimos con la Palabra de Dios se educa el alma. El alma es lo más importante que tenemos. Somos alma viviente y el alma nuestra necesita la salvación y vida eterna. somos educados para heredar la vida eterna por medio de Cristo nuestro Salvador. Que las bendiciones de Cristo y de los pactos sean sobre todos ustedes y sobre mí también y les fortalezquen espiritualmente y siempre tengan el alimento espiritual para el alma todos los días de vuestra vida. Y nos continuamos viendo eternamente en el Reino de Cristo nuestro Salvador. Dejo con ustedes al reverendo Andrés Jorge Gallego para continuar. gracias gracias al Señor Jesucristo bendito sea Dios. Damos gracias al Señor Jesucristo por la Palabra que Dios nos ha dado y bueno queremos Queremos decirles a los que oyeron la palabra, nació la fe en ellos, dan testimonio de que han creído. Por este lado hay ropa para los que deseen bautizarse. Aquí tenemos agua, tenemos ministros que les pueden bautizar. Los caballeros pueden pasar por este lado, las damas por este lado. Se les va a dar ropa para que no mojen la suya y ahí habrá quien les va a cuidar su ropa también, mientras que ustedes se bautizan. Recuerden, el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. El que cree se bautiza y es salvo, el que no cree no se bautiza y será condenado. Todos los que han creído pueden pasar. A los demás les pedimos que estén sentados y quietecitos, mientras que se procede a bautizar a los que han aceptado a Jesucristo. Los demás nos sentamos y estamos orando a Dios para que las personas que van a ser bautizadas también reciban el bautismo del Espíritu Santo que también está prometido. Prometido. Gracias al Señor. ¡Aleluya! ¡Gracias a Dios! Gracias a Dios. ¡Gracias a Dios! 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 ¿Crees tú que la sangre del Señor detenido me ha distraído en todo el mundo? Habiendo invitado a la región de Rey, 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 los aportes de la región de Rey, los aportes de la región de Rey. ¡Los aportes de la región de Rey! ¡En el día! ¡Suscríbete al canal! ¡Los aportes de la región de Rey! ¡Sí! ¡Los aportes de la región de Rey! ¡Gracias! 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 Carlos Rubíos Martínez Roque ha recibido usted al Señor Jesucristo y su único insuficiente salvador de esto que la sangre del Señor Jesucristo que ha iniciado la vida de la vida también ha escuchado la transformación del pueblo el alma de Dios el Señor Jesucristo el nombre del Señor Jesucristo el nombre del Padre el nombre del Señor Jesucristo 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 ¡Gracias! Gracias a Dios. 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 Bien, mis hermanos. Muy bien, ya hemos llegado al final. Queremos...